Esperando Esperando Ella se dormía Y la luna en la vieja estación La acompañó Él no llegó Ella sabía que esta historia era un error No le importó Él empezó un nuevo día Ella en la noche terminó con su dolor Él intentó buscarla un día Pero nunca imaginó Lo que ocurrió Ella colgó Su vida no soportó tanto el dolor Y se marchó Dejando una herida En ese duro corazón Él busca el perdón Todos los días Con una flor En la estación Y hoy está Esperando el retorno en su vida Sintiendo el dolor Por no poderme Estargo así La vieja estación Que un día fue testigo Del terror Hoy lloran con él Junto con la luna Por amor Ella lo había dado todo Por alguien que no la valoró Los recuerdos Los recuerdos hoy florecen Desde el día En que la conmoció Él le mintió Ella golpeada por la vida No quería otro dolor Hoy la culpa Hoy la culpa lo castiga Es busca el perdón Todos los días Con una flor En la estación Hoy hoy está Esperando el retorno en su vida Sintiendo el dolor Por no poderme Estargo así La vieja estación Que un día fue testigo Del error Por llorar con él Junto con la luna Por amor Y enle En el timiento ¿Dónde está? Esperando el retorno en su vida Sintiendo el dolor Por no poderme Estargo así La vieja estación Que un día fue testigo Del terror Hoy llora con él, junto con la luna por amor Hoy llora con él, junto con la luna por amor